Es Franda Box Boxpony Lecos 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 Si tu novio te ignora y no piensa en ti Y tu crees que este hombre no es fiel Tengo la solución, va a cambiar de papel Solo dile que estas en bola Dile que pronto va a ser padre Si hace preguntas tu solo lo ignoras Y quiera o no va a tener que quedarse Solo dile que estas en bola Que comience a desesperarse Si hace preguntas tu solo lo ignoras Y quiera o no va a tener que quedarse Que escuche contigo el disco de Red Wave Vean juntos parodias de Franda o de Jonathan Clay Y a todo te digo el ok Junta a los amigos y la ruina su happy birthday Pide que te engría y asombre cual sombra de Grey Prohibido que juegue play De ahora en adelante la reina va encima del rey No le acepte nada que no sea porcelana Que limpie la casa todos los días de la semana Si es que se revela, inhala y exhala Verá que solito se asusta y tu gana Lo mejor de este trato es que pides comida cada rato Y el tiene que conseguirles parte del contrato O le manda volando tu zapato Solo dile que estas en bola Dile que pronto va a ser padre Si hace preguntas tu solo lo ignoras Y quiera o no va a tener que quedarse Solo dile que estas en bola Que comience a desesperarse Si hace preguntas tu solo lo ignoras Y quiera o no va a tener que quedarse No estas bien Pidele un masaje solo en los pies Dile a todas tus amigas que pueden venir también Mándalo de madrugada por ti a la cocina Y que prepara un sandwich Tiene que lavar todita la ropa Cuidado se le olvide un calcetín Puedes ser mas loca que Harley Quinn Lo mandas bien lejos en taxi Pa' que lo perdones por cualquier tragedia Le exiges que traiga mariachis No hay necesidad que no te beses Si cumple bien los papeles Se porta bien y concede Dale un huevo Explícale Este fin de semana Viene a cenar tu hermana Y no hay papel Compra nuevos Explícale Explícale Que esto del embarazo No va a salir barato Solo dile que estas en bola Dile que pronto va a ser padre Si hace preguntas tu solo lo ignoras Y quiera o no va a tener que quedarse Solo dile que estas en bola Es Fran Que comience a desesperarse Si hace preguntas tu solo lo ignoras Y quiera o no va a tener que quedarse Dale un huevo Suscríbete Tengo twitter Es Fran Dapa Es Fran Dapa Yo soy Fran Dapa Y yo soy Papel Compra nuevos Explícale Que esto del embarazo No va a salir barato Hey como estamos gente Yo soy Fran Dike Y yo soy Natalia Si les gusto el video por favor Ponganle a suscribir Ponganle un like Pongan un comentario Cual parodia quieren que se venga después En mis redes sociales en Facebook Me pueden encontrar como Natalia Rivera Y en Instagram como Natandil-bajo Lo voy a dejar acá Para que los puedan seguir igual En un banner Un agradecimiento a Gold Dealer A Mauricio Brecha Y a Barbarroja Audio Además el detrás de cámaras Va a estar abajo en la descripción Para que lo puedan ver Si quieren que Youtube les avise Cuando suba la siguiente parodia Ponganle la campanita La campana les manda un mensaje Ustedes al celular Cada vez que suba una nueva parodia Al canal Ahora están de Perú Ya no es Pancho Landa Pero igual vale la pena Instagram, Twitter, Facebook Todo, todo No se pierdan nada Nos vemos Adiós